La construcción del árbol de Pitágoras empieza con un cuadrado, sobre este cuadrado se construyen otros dos cuadrados, cada uno de estos se reduce de tamaño a través de un factor lineal de raíz cuadrada de 2 sobre 2. Este procedimiento se puede repetir tantas veces como se quiera, obteniendo así un fractal conocido como árbol de Pitágoras. El árbol de Pitágoras es un plano fractal construido a partir de cuadrados inventado por el profesor Albert Bosman en 1942. Lleva el nombre del matemático griego Pitágoras ya que en cada unión de tres cuadrados se forma un triángulo rectángulo. Si se utiliza un triángulo rectángulo isósceles, es decir, los catetos del triángulo son iguales, se obtiene un árbol pitagórico centrado como el que se observa. Si el triángulo rectángulo no es isósceles, por tanto es un árbol pitagórico descentrado como el que se observa.